Puta esta mierda se corto Vale gorro Señores Aqui estan los homeless señores La gente que ustedes saben duerme en la calle Y pues grabandolos ahi ustedes saben Herman Aqui en la Ustedes saben La gente que simon Otra juega loco El maestro de Kimbley Ustedes saben aqui en la cami La caminata para el rio guache Alla por el Puta no se ve nada por alla Ah Verate vas a ver Pige rio Rio lempo ustedes saben Todos quieren presumir su relacion Ah guache se que vamos para el rio Que pedo La beba no puede bajar La beba es un malico Guache se Ay esta pronto para tirarse Esta perro no jodada El amor y la amistad No es tan solo esa fecha Y que puedes dar amor y lo malo Y si es señores A ver si nos bañamos Eh guache se Fu Fu Y si te aviento perro Y sigue Y si te aviento F*** F*** Mare este perro No me deba yugo Se cae el perro Y no pedo Pues aqui es señores es un río que, la verdad no se como hay llamas pero, si perro hay unos pescadores que te digo que fuf y sigue para allá el río y sigue el camino perro trate la bocina, vamos a ver qué onda fu 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 vivo con los cocogartos aquí el que perro, cocodrilo, un ambe que no sale ustedes saben la solva amazónica aquí de nosotros puta ponte vivo loco con las culebras que es la caminata señor, fue el pedo rebuscando el hambre así es está tumbado guacho es el puente bien si te desmadras tumbado, más efectos para el video madre que buena ponte ay que marica agarrando, no seas mamón, no te agarre maje que maricón mira aquel pescado, ves aquel pescado culero, que valla espérate maje que puta me paso Ahí voy señores, si me desquiebro el culo es por este maje Hostia que pescadote va a ir loco Ahí va, miren que pescado va a ir Se metió, ahí va a ver, ahí va a ver Después de la rama Simón, que se hizo de pescado Allá va a ver, miren ve Para que vean que esta perro Que pedo, que pedo Viste va Para ser el pedo en los Estados Unidos El gran pedo Esta tumbado para seguir caminando Ponte vivo con la bocina y tufón Vamos a ver sin agarrarte, pasarte Mara Que brad Julio Ah eres niña A la venida Dame los va a ayudar a este perro Ponte Vivo pues Doggy El funge me va a desmadrar aquí mira así ve sin agarrarse ve con las dos manos ve pasé el pedo aquí ustedes saben vivo maje ponte vivo que aquí está negro el pedo serio el pedo va usted chivo va ponte vivo ahí viste pijas de pescado la palabra que el tiempo que te va a estar aquí nunca